Es el artículo 20 del Código Penal el que describe los escenarios de inimputabilidad y cómo se configura una legítima defensa. Hay una agresión ilegítima. Esta reacción tiene que ser inmediata para repeler o impedir la agresión. Y sobre todo que las circunstancias revistan cierta peligrosidad por parte de la persona que está agrediendo. Y el tercer requisito es que yo no haya provocado esta agresión ilegítima. Desde el año 2003 no se considera la proporcionalidad, sino la racionalidad de la legítima defensa. Racionalidad. Y para considerar que es razonable mi conducta, se tiene en cuenta las circunstancias de peligrosidad. Las circunstancias en las que se encuentra la persona que es víctima de la agresión. Y las circunstancias en las cuales yo repelo o impido que se produzca este resultado en contra de la víctima. En el supuesto que Luis Miguel ya no se hubiese disparado teniendo ya neutralizados a los delincuentes. La situación sería la responsabilidad restringida. En este caso estaríamos lo que llamamos en materia penal una legítima defensa imperfecta. Porque allí él hizo, digamos, un abuso de la situación en la que se encontraba, sobre todo ya el delincuente ya estaba caído. ¿Para qué volverla a disparar? El que no se haya puesto a disposición de las autoridades para la realización de las pesquisas, sí podría complicar su estatus legal. El no colaborar, el no presentarse, está obstruyendo el esclarecimiento de los hechos. El fiscal puede, y ahí se puede estar expuesto, a que solicita al juez una medida de detención. Según Amoriti, para que ya no sea eximido de toda responsabilidad penal, debe someterse al proceso. La legítima defensa exime de responsabilidad penal al final. Pero en estos momentos, él es autor de un homicidio, o un doble homicidio. En otros casos, como los del empresario Héctor Banquero y el funcionario Juan Francisco Arce, quienes también mataron a sus atacantes, la presunción de legítima defensa condujo a que poco después de los hechos sean liberados, pues ambos se pusieron a derecho inmediatamente. Una situación diferente a la de este episodio.